La infraestructura de COBAE se ha fortalecido gracias a los recursos extraordinarios y programas educativos como Escuelas al 100, confirmó el director general. Sergio Mario Arredondo, titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, destacó que mediante gestiones del Ejecutivo se fortalece tanto los planteles, equipamiento y programas. Explicó que la mayor parte del presupuesto de la institución se eroga en pago de docentes, trabajadores administrativos, personal general, mantenimiento y servicios. El director de COBAE recordó que gracias a gestiones se pudo cumplir con el pago de 70 millones de pesos para personal jubilado. Añadió que los beneficios en materia de infraestructura y equipamiento continuarán mediante gestiones. Hace unas semanas comprometió y ya está haciendo entrega de cerca de 400 aires acondicionados para que nuestros jóvenes se encuentren en espacios confortables, dignos, que puedan tener espacios que permita su desarrollo. Y eso es lo que realmente nosotros valoramos en materia de presupuesto, lo que se nos da de manera extraordinaria, que es lo que nos permite ir mejorando el plantel e irle entregando mejores escenarios a los jóvenes. Para las noticias, imágenes de Margot Durán, reporta Damaris López.